Dulce María ya se encuentra lista para comenzar a vivir la experiencia de la gira de RBD en varios países y comparte la emoción que sintió al saber que los boletos se agotaron horas después de salir a la venta. Estamos muy emocionados, como te digo, muy impactados por la respuesta de la gente, de los soldados, de todo. Y vamos con la compañía más grande que hace conciertos. La verdad es que no me esperaba toda esta revolución que ha pasado y para mí, pues nada, yo dije, voy a hacer la novela, va a estar muy pesado, pero bla. Y de repente llega un huracán con la gira que no estaba pensada para, pero como te digo, los tiempos son perfectos. La cantante así respondió al preguntarle si la puerta está abierta para que Poncho Herrera se integre durante la gira o si incluso invitaría a Ninel Conde, quien fuera parte de la telenovela Rebelde. La rebelde, que siempre vamos a ser rebeldes los seis y que parte de, porque parte de ser rebeldes es unir, seguir nuestros sueños. Y que hay que respetar eso y que, claro, claro que siempre, pues no sabemos, pero siempre vamos a ser rebeldes todos. En otros temas, Dulce María compartió cómo ha sido retomar su carrera como actriz tras convertirse en mamá. Al principio me la pensaba porque dices, ¿cómo le voy a hacer? Es un proyecto muy importante, es un protagónico que canta y que actúa y que entonces no sabía bien cómo iba a pasar. Por eso mi mamá me ha apoyado todo el tiempo en cuidar a mi bebita, a María Paula. Y pues es bien pesado porque, y mi esposo también, Paco, me ayuda. Dulce María dio estas declaraciones en la presentación de la telenovela que protagoniza Pienso en ti al lado de David Cepeda. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Oye, es una telenovela que entiendo ya se había hecho, ¿no? Pues no, o sea, lo que pasa es que ya habíamos visto la historia en, primero con Barbra Streisand y luego con Lady Gaga y Bradley Cooper, que es Nace una Estrella. Entonces, está cañón porque si esa es la comparación. Es que es la dificultad de hacer, ¿no? Ahora sí que un remake o algo que ya se había hecho anteriormente. Pero bueno, con ellos, ahora sí que, mira, empezaron con veintitantas fechas, ¿no? Los RBD. Sí. Ya van casi ahorita por cinco, cuarenta y tres, me parece. Pero la mayoría son... Empezaron con un streaming. Sí, claro. En pandemia. Y ve la locura. Y en México son diez las presentaciones. Entonces, por lo menos, no sé si todavía tengan boletos. Oye, ¿y aquel streaming se hizo aquí en el Foro 4 de Lima? Sí, claro. Sí. Que rompió récord. Pero no nos dejaban ni asomarnos. No. Y después de ahí les dio COVID, acuérdate. Yo hago programa en el 3, qué bueno que no me dejaban asomarme. Qué bueno porque les dio COVID saliendo de ahí. Sí, Anaí. Y además, ese streaming rompió récord de que ahí está la respuesta del público. Entonces, como esta gira es a tres años, pues van a tener oportunidad de hacer bastantes fechas. Entonces, es un regreso amplio. Y felicidades a Maite Perroni, ayer fue su cumpleaños. Sí, su cumpleaños número 40. Besos, Maite Perroni. Y está embarazada. Ay, ya no tarda. Mira, este año fueron muchos premios. Casarse, su cumpleaños, la serie Triada, la gira de RBD, la bendición de que llegue la bebé. O sea, muchas cosas buenas. Es una estrella la señora. Maite es una estrella. Linda, linda. O sea, de verdad, es de esas personas con las que platicas y tiene... Es linda. Es linda. Muy cálida. Es una buena persona y educada. Son varias series, ¿no? Las que lanzó, te estoy hablando de los últimos, a lo mejor, tres años. Sí. Que las tienes en plataformas. Oscuro Deseo, que le fue muy bien. Sí, muchísimo. Ruda. Ajá, Ruda. Esta de Triada también, no se las quiero spoilear, pero está buena. Bueno, a mí sí me gustó. Sí.